A Dios las gracias entonces, los pastores me deben misión hoy, pero tenemos a este pueblo unido que jamás será vencido, Julio Clemente, bienvenido. Saludar al pastor Guillén, al reverendo Guillén, saludar también al pastor Vidal, saludar a Luis Rosario que siempre han estado junto a nosotros y dándole las bendiciones pertinentes a este pueblo en un momento que tanto las necesita. Pedimos al Altísimo que nos dé claridad, que nos dé la perspectiva necesaria para el próximo domingo acudir a las urnas de manera pacífica, de manera cívica a ejercer este derecho. Aridio, una oración para el pueblo para que iniciemos el espacio del día de hoy. Al Dios Todopoderoso ponemos en sus manos este país, un país lleno y cargado de gente buena, un país que necesita seguir progresando y seguir adelante. En tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí todos juntos en este día. Gracias por darnos la salud. Gracias por darnos el amor, la bendición que recibimos de ti cada día. Decimos que Dios es todo, que Dios es el Altísimo, Dios es el arquitecto del universo, el que todo lo puede. Pongamos en manos de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros problemas y si estás cargando algo pesado, ponlo en las manos de Dios. Que el Dios Todopoderoso bendiga a este país y que sigamos siendo la República Dominicana que todos necesitamos. En tu nombre, Dios Padre amado. Amén. De esta manera y como siempre iniciamos nuestro espacio, la tele realidad del show del mediodía a través de Colorvisión y Televisión Dominicana. Dos invitados de lujo en el día de hoy. Una dominicana que se destaca en Corea, Ruki. Vamos a ver de quién se trata. Hola, soy Catlin Hernández de la República Dominicana y estoy trabajando en una empresa coreana. Hola, soy Catlin Hernández de la República Dominicana y estoy trabajando en el grupo de Dominicana, k-pop en el sector de Dominicana. asiática los detalles en breve pero también ese de los chinos de bonao no en este caso es de los coreanos de los coreanos de bonao pero también para quito para todo el dominicano todo el mundo es chino y tiene los ojos pequeños pero también tenemos un conversatorio súper especial con una gloria de la música popular dominicana el pupi de quisqueya estaba conversando con nosotros cuando lo veo cuando lo escucho recuerdo a mi amado padre enfermo con coco baloy hoy en vivo con nosotros hoy hablamos con esta estrella dominicana en salsa es bueno en merengue es mejor y en montuno un gran profesional en breve cuco valor con nosotros el show sigue saliendo para todos saliendo para todos este programa de televisión y sonando de fondo déjalo sonar valor y déjalo sonar i tengo yo no tengo más y yo no tengo a nadie que me quiera a mí y yo no tengo más ¡Gracias!